Hola, soy Ricardo. Bienvenidos a mi canal Perfumes by Ricky, donde les daré tips y les hablaré de tops de la perfumería. Quédense conmigo. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en mi canal Perfumes by Ricky. Y el día de hoy voy a hacer una reseña acerca de 5 perfumes que han tenido muchísimo hype y que pertenecen a mi colección. Esta reseña la hago a petición de mi amigo Héctor del canal The Deep Men Fragrance de México, que por cierto le mando un caluroso saludo desde Suiza y le doy muchas gracias porque me consideró para hacer esta reseña. Muchísimas gracias Héctor. Que sepas que yo también soy mexicano y cuando supe que tú eres mexicano me dio muchísima alegría saber que tú también estás en el mundo de los perfumes. Y bueno, también te felicito por tu canal. Y bueno, vamos rápidamente a la reseña que tengo preparada. Bien amigos, pues comenzamos con mi lista que tengo preparada para ustedes. Es una lista de perfumes que son muy versátiles, son muy funcionales, realmente son muy prácticos. Tú los puedes utilizar prácticamente durante todo el año y son perfumes que realmente vas a disfrutar. No voy a hablar de notas porque bueno, si no el video se va a extender muchísimo, pero seguramente muchos de ustedes conocen estos perfumes. Y para aquellos que no los conocen, bueno, yo se los recomiendo porque la verdad son excelentes opciones y además yo los tengo en mi colección. Y también si se me terminaran, pues con mucho gusto los voy a volver a comprar porque realmente valen la pena. Así que además son perfumes con los cuales yo me siento bien, los disfruto muchísimo y además me dan muchos cumplidos. Así que bueno, comenzamos con el primer perfume que tengo en mi lista y es de la casa Chanel y se llama Allure Homme Sport. Este perfume que lo tengo ya de muchos años en mi colección, la verdad que lo uso con mucho gusto. Es un perfume fresco, es un perfume masculino que realmente disfruto bastante cuando me lo pongo. Cuando voy, por ejemplo, a trabajar, a la oficina o por ejemplo aquellos que les guste ir al gimnasio, pues úsalo antes o después del gimnasio. Pero en fin, es un perfume realmente muy rico, muy fresco, que te van a dar muchísimos cumplidos. Puedes usarlo durante el día, durante la noche. O sea, es realmente un perfume espectacular. Yo estoy muy contento con este perfume y como pueden ver yo tengo aquí la botella de 150 mililitros. Y también tengo la versión Extreme, que es otra versión de la versión original. Este perfume, bueno, claramente es más intenso, es más denso que este perfume. Y la duración es mucho más larga, o sea, mucho más larga, es más larga que esta versión. A mí en piel este perfume me dura aproximadamente como 6 horas. Y la versión Extreme me dura de 8 a 10 horas. Ambos perfumes son realmente especiales. Y también yo tengo aquí de la versión Extreme la botella de 150 mililitros. Y repito, si se me terminaran estas botellas, las volvería a comprar porque realmente, realmente, amigos, valen la pena. Así que bueno, este es el primer perfume de mi lista. Y bueno, pasamos con el siguiente perfume que tengo preparados para ustedes. Y es un perfume que, bueno, yo considero una fragancia sumamente especial. También tiene mucha versatilidad, pero es un perfume muy elegante también, de mucha clase. Este perfume que voy a presentar es de calidad nicho. Y bueno, estoy hablando del perfume de George Clooney, que se llama Green Irish To Eat. Este perfume, que yo tengo aquí la botella de 120 mililitros, es un perfume que también, igual, si se me terminara la botella, la volvería a comprar. Me parece que la nueva versión, que la he comparado con esta, ha tenido un cambio. Hay una modificación ahí en la fórmula, pero igualmente sigue oliendo rico. Yo tengo aquí una versión ya de, tengo algunos años con esta versión. Y la verdad, es realmente deliciosa. Yo disfruto muchísimo este perfume. Es una versatilidad clásica, es una versatilidad muy masculina, tiene mucho estilo. Si tienes posibilidad de comprarla, de incluirla en tu colección, me parece que ahora las botellas nuevas tienen aquí, en la parte superior del tapón, una placa dorada, que ahí puedes diferenciarla de las botellas anteriores, que yo tengo aquí, que es con la tapa completamente negra. Esta versión ya no hay. Yo realmente no sé cómo en la nueva versión, o sea, la he comparado con esta, pero no es que la he usado así, sabes, simplemente la he probado en mi mano, ¿verdad? Pero esta yo la disfruto muchísimo. Y pues la recomiendo en esta lista que tengo de perfumes hypeados, que han tenido muchísimo éxito y que mucha gente las ha comprado, porque realmente son deliciosas. El siguiente perfume que voy a presentar es otro clásico de la perfumería. En este perfume se han inspirado muchas casas de perfumes para hacer perfumes, o para clonarlos, o imitarlos, o inspirarse en este perfume, como quieran llamarlo. Pero, amigos, yo este perfume realmente lo disfruto, me gusta muchísimo. Y es de la casa Tom Ford y se llama Wood Wood. Este perfume fue lanzado en el año 2007. El perfumista se llama Richard Herpin. Y es un perfume, bueno, que creo que ya se habló muchísimo de él. Como pueden ver, yo tengo aquí la botella de 250 mililitros. Es realmente excepcional este perfume. También si se me terminara esta botella de 250 mililitros, me volvería a comprar otra, porque la verdad la disfruto muchísimo. Y quiero decirles que, como me gusta tanto este perfume, bueno, yo aquí tengo el atomizador de lujo de este perfume, que realmente, realmente, Oud Wood de Tom Ford es Oud Wood de Tom Ford. Es el original, es el que comenzó todo. Y por eso me gusta, porque es un perfume icónico. Yo sé que hay versiones, hay otras inspiraciones que duran muchísimo más. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo, bueno, sinceramente yo admiro y valoro muchísimo el trabajo original. El que lanzó todo, el que comenzó todo. Y por eso lo tengo en mi colección. Así que, bueno, tengo aquí este, repito, este atomizador que es fantástico, que me lo llevo en el auto. Es muy práctico este atomizador. Y como me gusta tanto este perfume, tengo también el desodorante de Oud Wood de Tom Ford. Tengo también aquí lo que es el jabón, o sea, para ducharse. Y también tengo el aceite. Este, ¿sabes? Cuando te pones el perfume, antes de ponerlo, te untas el aceite en las zonas de pulso o donde vas a poner el perfume, que sirve como placa, como base para después aplicarlo. Y crean, amigos, que esto va a aumentar la duración del perfume. Y pueden también utilizar estos tips con otros perfumes que sean de su preferencia, que disfrutan muchísimo. Pueden también tratar de comprar este tipo de accesorios que realmente valen la pena y que complementan bastante el uso de sus perfumes. Así que, bueno, este es el otro perfume que les presento en esta lista de perfumes hypeados. Este está más que hypeado, así que, pero pertenece a mi colección y lo uso con mucho gusto. Bien, ahora voy a pasar con otro perfume que a mí también me gusta muchísimo. Llevamos uno, dos, tres. Voy a presentar otros dos. El siguiente perfume que también yo considero un ícono, bueno, no solo yo, en el mercado se considera un ícono, es un perfume que también cambió la historia de la perfumería. Desde que fue lanzado lo mismo, muchas casas se han inspirado en él, muchas fragancias lo han copiado, etc. Y, bueno, no sé cuántos perfumes han salido en este estilo, pero, bueno, seguramente ustedes ya saben de cuál estoy hablando. Y es de la casa Cree también y es Aventus, Cree Aventus. Este perfume realmente es espectacular. Yo sé que ya está muy trillado este perfume, pero, bueno, de aquí a cinco años se va a seguir hablando de Aventus, de aquí a diez años igual, porque es un perfume que llegó para quedarse. Es un perfume delicioso, al menos, bueno, esta versión que yo tengo a mí me ha salido muy bien, o sea, me dura muchísimo en la piel, proyecta, me han dado muchísimos cumplidos con este perfume y es riquísimo. Yo, un tiempo, fue mi fragancia firma, antes de que yo tuviera muchos perfumes, era un perfume que yo usaba muchísimo para ir a trabajar en la oficina y después, bueno, cuando empecé a comprar más perfumes y demás y empecé a coleccionarlos, bueno, este perfume lo fui dejando un poquito más ahí guardado para conservarlo, porque realmente, bueno, es exquisito, yo lo disfruto muchísimo y lo recomiendo porque, la verdad, vale la pena Cree Aventus. Bueno, es un clásico que podemos añadir a esta reseña. Realmente, realmente es un perfume espectacular y forma parte de mis perfumes hypeados de mi colección privada. Bien, amigos, y ahora voy a presentarles un perfume que, de toda mi colección, es el que más cumplidos me ha dado. Y bueno, estoy hablando de Reflection Man de la casa Amouage. Este perfume, amigos, es espectacular. Tiene una química con mi piel impresionante. O sea, yo cada vez que lo uso, siempre, siempre, siempre me dan cumplidos. Se acercan a mí y me preguntan, oye, a ver, ven acá, oye, ¿cómo se llama tu perfume? ¿Qué perfume llevas puesto? Amigos, es increíble. O sea, yo realmente lo disfruto muchísimo. Es un perfume que yo sé que cuando me lo ponga voy a recibir cumplidos. A mi esposa le encanta. Y bueno, es realmente delicioso. Yo lo uso con mucho gusto. Ahora salió la nueva versión Amouage 45, que es 45% de aceite de perfume. Obviamente es más intenso el perfume. Es más resinoso. Pero debido a que es más denso, no proyecta tanto como este perfume. Solo para que lo sepan, el Amouage 45 es más a la piel. Claramente es un perfume que dura muchísimo en la piel. Dura mucho más que este. Pero este proyecta mucho más que la nueva versión de Amouage Reflection 45. Yo realmente disfruto este perfume. Y como yo dije antes, amigos, este perfume es el que más cumplidos me da de todos. Siempre, de verdad, yo los cuento. Y siempre que lo uso, amigos, cumplidos, cumplidos, cumplidos. Y cuando no recibo cumplidos, yo veo a las personas, las observo, como me miran, como que quisieran preguntarme, oye, ¿cómo se llama tu perfume? Y amigos, realmente es una delicia este perfume. Yo realmente lo tengo en mi lista de mis 10 mejores perfumes, favoritos para mí. Y bueno, este perfume también ha sido muy hypeado. Y bueno, yo no he escuchado... Quizás la crítica que he escuchado de este perfume es que ha sido reflexionado, que ha sido reformulado. Pero bueno, no sé. Yo realmente la botella que tengo realmente me dura muchas horas. Y estoy muy contento con esta botella. Ya veremos cuando tenga que comprarme otra botella. Entonces, en aquel entonces, si Dios quiere y tengo vida, daré entonces esta opinión de una nueva botella de Reflection Man. Pero bueno, amigos, esta es mi lista de perfumes. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Héctor, por haberme considerado como nominado para esta reseña de perfumes hypeados. Y bueno, amigo, te mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias a todos los amigos que me han visitado. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Se despide su amigo Ricardo de Perfumes Barrique. Chao. Chao.